Ya sé que no tengo remedio, ya sé lo que ahora soy Si estoy sin ti, este que se arrastra en el suelo No sé qué guía eso, no sé, no sé, no sé Si tus manos sienten algo, aún no es tarde Si tus labios me han nombrado, quizás espero demasiado C'est l'amour, c'est l'amour Y yo no sé pas por quoi Je te, je te C'est l'amour, c'est l'amour Y yo no sé pas por quoi Je te, je te C'est l'amour Chicos, esta coreografía habla del enamoramiento Tenéis que transmitir las ganas de tocarse, de abrazarse Me estás escuchando, Lola Sí, es que no estoy en situación Pues ponte Venga, que se note que estáis loquitos el uno por el otro Chicos, los otros muy bien, gracias A ver, poneros en el centro Los dos Yo no sé pas por quoi Je te, je te C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour Y yo no sé pas por quoi Je te, je te C'est l'amour C'est l'amour Vale, está bien, gracias Si esto es enamoramiento, no sé lo que vendrá luego Chicos, hasta mañana, gracias Es todo Gracias